¿Te gustan los productos de Amazon? ¿Te gustaría tenerlos gratis o ganar dinero hablando de ellos? A través de Amazon Afiliados puedes generar enlaces personalizados a productos. Si alguien compra esos productos, Amazon te recompensará con dinero o cheques que puedes gastar en Amazon. ¿Cuánto dinero se puede ganar al mes? Haciendo un esfuerzo mínimo se pueden ganar tranquilamente unos 560 euros al mes. Dependiendo del tiempo y esfuerzo que inviertas, ganarás más. Infórmate en iberotecno.com ¿Qué se necesita? Hacerse miembro de Amazon Afiliados es gratis. Lo único que necesitarás será compartir tus enlaces. ¿Y cuál es la mejor forma de compartir enlaces de Amazon Afiliados? Una página web bien realizada y bien posicionada es la mejor opción. Ahí es donde entra iberotecno.com Somos expertos en crear páginas web para Amazon Afiliados a un precio muy barato. En aproximadamente un mes tu web te puede salir gratis gracias al rápido retorno de la inversión que tiene. ¿Cuál es la mejor forma de posicionar una web de Amazon Afiliados? La gente busca sin parar información que no se encuentra en el catálogo de Amazon. Información extra, opiniones, análisis, trucos, etc. Se trata de crear contenido usando palabras clave largas y muy específicas, como por ejemplo la marca y el modelo de un producto. Esto hará que tu página web se posicione muy rápido y bien. Podemos crear el contenido por ti o enseñarte a hacerlo por ti mismo. Es muy sencillo. Contáctanos y te lo explicaremos todo al detalle. ¿A qué esperas para empezar a generar ingresos con Amazon Afiliados? Regalamos un año de hosting y gestión del servidor a los 50 primeros que pinchen en el enlace de abajo. Profesionales hay muchos. Gente honrada, poca. Somos Iberotecno, tu agencia web de confianza.